Corazón ¿Qué, por qué? Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación A cualquier hora y momento En lugar de discusiones lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo, yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada y Tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad ¿Por qué siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad? Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Que ser yo Al diablo lo nuestro Se acabó Y al menos pidiéndote perdón Al diablo lo nuestro Al diablo tú Al diablo yo Al diablo todo Adiós Y al menos pidiéndote perdón